3 2 1 MESH ARENA Y muy buena gente que tal como están Espero que estén muy pero muy bien Estamos aquí nuevamente en Mesh Arena Y en esta ocasión les voy a ayudar a conseguir una recompensa bastante suculenta que están dando Solo por preinscribirnos a la plataforma de Playroom Play Que será la plataforma donde será lanzado el juego para PC Y es que si, ya anunciaron que se viene próximamente Mesh Arena para PC Pero tranquilos que no necesitan una PC para poder acceder a estas recompensas Ya que encontré la forma de hacerlo completamente desde el celular Y una forma muy rápida, muy sencilla de hacerlo Así que bien, la recompensa que vamos a recibir por hacer esto Por preinscribirnos a la plataforma Serán de 500 a monedas 20.000 créditos Una caja de prodigio Y por último La skin Power Player de Faragon Una skin bastante buena, la verdad está bastante bonita Y la vamos a poder conseguir muy fácil Pero bueno, por último y lo más importante Aclarar que esta recompensa será entregada hasta que el juego salga Pues empece hasta que sea el lanzamiento del juego No será entregada al instante de hacerlo Así que tendremos que esperar Pero si o si la van a entregar cuando ya el juego sea lanzado Para dejar eso muy pero muy en claro Y ahora si pasamos al proceso que es bastante sencillo Lo primero y lo más importante Es que necesitamos una cuenta de Playroom Y esto es bastante sencillo Solo entramos al juego Nos vamos al apartado de nuestro perfil Entramos a la opción de conexión Y ahí pues está la opción para crear o iniciar sección Si ya tienen una cuenta La creamos Ponemos nuestro correo Y una contraseña Pero importante poner nuestro correo bien Y también nuestra contraseña Ya que en esta cuenta de Playroom También se guardará nuestro progreso del juego Por si perdemos la de Google También se guardará en nuestra cuenta de Playroom Y ahora una vez que ya registramos nuestra cuenta Tenemos que entrar al link Que les voy a dejar en el comentario fijado Entran al link Y aquí pues nos da toda la información sobre esto Nos da la información sobre la recompensa Y todo eso Y ahora Importante Para que esto funcione Desde nuestro celular Tenemos que hacer lo siguiente Y es darle en esos tres puntitos del navegador Y activar la opción de sitio de escritorio Esto va a ser como que estemos en la PC Se actualiza el sitio Y ahora si bajamos Nos aparecen otras opciones Como crear ID y descargar Pero vamos a entrar en la que dice Si ya tienes una Playroom ID Simplemente entramos ahí Ponemos nuestra cuenta de Playroom Que creamos Y enlazamos con nuestra cuenta del juego Fácilmente lo hacemos Y por último le damos en descargar gratis Ya simplemente queda descargar el programa Recuerden que eso es un programa para PC Que no lo vamos a ocupar Pero tenemos que darle sí o sí En descargar Y aceptar la descarga No tarda nada Y una vez lo hagamos Nos llega un correo directamente de confirmación Y una vez nos llegue ese correo Ya está todo hecho Solo nos queda esperar a que el juego Sea lanzado en la plataforma Para ya que nos den la recompensa por fin Así que nada gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y sobre todo les pueda ayudar a conseguir Esta recompensa Que nunca pero nunca viene nada mal Así que nada Yo me despido Nos vemos en un próximo video Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!